Mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en casa que necesita medicina? ¿Y qué tal sobre vos? ¿Tenés suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Estamos aquí reunidos en la diversidad para defender a pueblo palestino víctima de la agresión de Israel que está cometiendo un genocidio y un ignocidio. Jadel tiene nueve años. Perdónenme, Jadel tenía nueve años. Recién esta mañana Jadel tenía nueve años. Un oficial israelí dijo que le apuntaba a su muerte. Pero el terrorismo tiene que parar. Los visiles tienen que parar. La resistencia tiene que parar. El terrorismo tiene que parar. La resistencia tiene que parar. La resistencia tiene que parar. No, 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 no. ¡Gracias!